¿Qué es el centro vecinal? Siempre articulados con ellos, que en este caso el presidente del centro vecinal se acerca a la dirección de cultura y turismo con la inquietud de qué es lo que quiere, de un mural, bueno, y ellos colocan en este caso la pintura y nosotros la mano de obra. Siempre nos dice nuestro intendente Pablo Palomares que es la forma de trabajar y queremos seguir de esta manera, embelleciendo espacios públicos, embelleciendo siempre con los centros vecinales, con instituciones también, pero en un trabajo articulado. Así que, bueno, esperamos también el día 17 para que se acerquen al acto que se va a realizar a las 10 para conmemorar un nuevo aniversario que es el barrio San Martín.